Se ve increíble, ¿no? Aunque no lo creas, puedes preparar estos huevos pochados en menos de 5 minutos. Tan solo puede hervir el agua con una cuchara de vinagre y una pizca de sal. Y cuando esté hirviendo, baja el fuego. Revuelve el agua como haciendo un remolino y pon el huevo exactamente al centro. Cocina por 3 minutos y retira a un bowl con agua fría. ¡Y listo! Así tiene los huevos pochados perfectos y de la manera más simple con no cocina.